Silvia, ¿de ahora te iban a llevar a Maranguito o están exagerando? No sé, no sé, pero fue horrible. Nunca más vuelvo a tomar en mi vida. ¿Qué? ¿Has estado tomando? ¿Tú no sabes que eso te destroza el hígado? Por eso no tienes enamorada, pañalón. Eso no tiene nada que ver. Pero sí, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a estar con una chica que le guste tomar. Prefiero estar con alguien que... No sé, le gusta salvar vidas. ¿Alguien que le guste salvar vidas? ¡Ya, pues, no seas gracioso! ¿Qué, una bombera? ¿O una Baywatch? ¡Ah, no! ¡Una doctora! ¡No, pues, Steven! ¿Cómo te vas a enamorar de una doctora? ¿Qué hablas, Silvia? ¿Una enfermera? ¡Una doctora! Oye, ¿cómo se llama? Oye, tiene Facebook y Instagram para chequearla. Tiene novio. Eso es lo que tiene. Por eso ya fue. Pucha. Oye, pero... Lo viéndote bien, tú también tienes tu gracia. Ahí no está nada mal, con tu barbita. Ya, ya, ya. Oye, escuchen, escuchen. Vamos a la casa. De repente viene mi mamá. Con esperanza y necesitan ayuda. Vamos, ¿ya? Esa chivola. ¿Está rica la avena? Sí. Primera vez que pruebo. Está muy rica. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? No encuentro mi celular. Creo que la chivola es chora. Yo no soy chora. Tranquila. Tu celular lo tengo yo. Ay, pero mamá. Sí, lo voy a tener hasta que no vea tus notas. Quiero ver tu rendimiento. Antes no lo vas a tener. No entiendo por qué haces estas cosas. Ah, ¿no entiendes? ¿Quieres que te explique por qué estás castigada? Y ni pienses en estar saliendo. Hoy te quedas en la casa, cocinas y por favor me limpias las ventanas. ¿Qué? Sí. Esperanza, tengo que ir a mi trabajo y después al hospital urgente. ¿Está bien que te quedes con Steven? Sí, Steven es muy chévere. ¡Ay, Steven es muy chévere! Hijo, por favor coordina con Silvia lo del almuerzo. Mamita. ¡Pero mamá! ¡Ay ya! No quiero nada de peros. Pórtense bien, por favor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me sacas de lengua? Respeta que esta no es tu casa. Oye, 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 oye. ¿Qué te pasa? ¿Eres una niña? ¿Quién? ¿Yo? No, yo. No, esta chivola que es súper malcriada. Esta chivola tiene nombre y se llama Esperanza, por si acaso. Eso. ¡Oye, ¿qué te pasa? No, chiquita, mamá, chiquita, no quile. No, 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 a ver, a ver, no te pongo triste, Dios. Y hay que entender lo que pasa es que esa muchacha está con tu ahora solo la mitad de la vida, ¿verdad? Esperanza. Y creas que te vas a robar a mi familia.